Desde ahora, inicia Tu Voz al Mediodía con el Dr. Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país. Buenas tardes, bienvenidos a Tu Voz al Mediodía. Gracias por sintonizarnos a través de 107.7, la Super 7, así como también a través del canal 85 de Wintelecon y de Claro. Y cómo no, gracias a todos aquellos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, Voz Media Network, voz con doble Z. Dígale, amigos y familiares, que todas las tardes aquí, en este espacio, decimos simplemente la verdad. Buenas tardes, don Manuel Rojas. Muy buenas tardes, Obnier Ramírez, buenas tardes. La audiencia de este, tu programa Tu Voz al Mediodía, que cada tarde, pues al mediodía, nos regalan el favor de estar en sintonía con nosotros. Gracias a esa diáspora que también se pone de manifiesto y que siempre, a pesar de que están de aquel lado, tienen siempre, como dice la canción, un pie aquí y el otro allá. Hoy estamos a dos días, ¿verdad?, de lechón. 21 del año 21 del siglo XXI. ¿Qué cosa, eh? 21, 21, 21. Así es. ¿Qué es nepotismo, amigos míos? ¿Cuáles han sido las consecuencias a nivel mundial del nepotismo? ¿Por qué los gobernantes deben cuidarse de esto? Miren, hace mucho tiempo, lamentablemente, estamos viviendo esa práctica en todo el mundo. Nepotismo no es más que utilizar el poder a beneficio de sus familiares o colocar familiares a que tengan privilegios en el Estado o que tengan algún tipo de asignación, algún tipo de poder. Si uno comienza a analizar en el espectro mundial, uno se da cuenta de que en muchos países, los presidentes o los políticos han tenido algún tipo de consecuencia negativa debido a que han permitido, para llamarlo de alguna forma, que sus familiares, que sus allegados, tengan posiciones, privilegios puestos en sus gobiernos. Cuando uno escucha, por ejemplo, en México, el nombre de Carlos Salina de Gortari, inmediatamente le llega a la mente el caso de su hermano. Como un hermano de él se vio involucrado, mientras él fue presidente, en el sexenio, en un sinnúmero de escándalos de corrupción que al día de hoy todavía salpican a su familia y a su gobierno. Un hermano destruyó quizá los años que se había esforzado el señor Carlos Salina de Gortari para convertirse en una opción de poder. Apoyado por los Estados Unidos, apoyado por muchísimas organizaciones, pero al final la corrupción de uno de sus hermanos lo señaló e hizo que perdiera la credibilidad. Recientemente en el mismo México, Manuel, amigos que nos escuchan a esta hora, el presidente mexicano, López Obrador, que llegó al poder bajo la misma mística, bajo el mismo criterio que llegó el presidente Abinader aquí, quizás, fin de la corrupción, fin de la impunidad, a ser un gobierno distinto, un gobierno lejos de los privilegios. Sin embargo, hay un video circulando y que hay todo un escándalo en México, producto de que su hermano aparentemente había recibido dineros de soborno. Ellos le dicen dineros calientes. Habría recibido dineros calientes. Y hay todo una investigación, pero ya la misma credibilidad del presidente comienza a afectarse debido a un acto de su hermano. Recientemente, el caso de Juan Orlando Hernández nos ha llegado de cómo su hermano fue condenado a cadena perpetua. El hermano del presidente de Honduras involucrado en narcotráfico, involucrado en lavado de activos, involucrado en corrupción administrativa, ahora de repente ha sido condenado a cadena perpetua. Sale Juan Orlando Hernández y de qué forma pierde ante Xiomara, su candidato. La realidad es que la sociedad hondureña cuestionó la sociedad hondureña condenó ese tipo de actuaciones. O sea, miren cómo todos estos hermanos de presidentes o relacionados, allegados, primos, lo que sea, han logrado que la credibilidad de ellos se dañe. Aquí en República Dominicana tenemos aproximadamente cuatro días leyendo titulares que cada vez que leemos uno, uno como que se echa para atrás. Las acciones que se llevaron recientemente en el gobierno del expresidente Medina, el clan Medina Sánchez, como algunos le llaman, es sencillamente escandaloso. Estamos hablando de que uno solo de los hermanos, todavía no hemos entrado en los demás, uno solo de los hermanos del señor Medina Sánchez ha salpicado de corrupción a todos, miren, a todos los funcionarios del gobierno pasado. Entre ayer y antes de ayer ha sido, como dicen por ramillete, la cantidad de funcionarios que han sido mencionados, de exfuncionarios que han sido mencionados en casos de corrupción. Todo un tinglado de permisos, de vagabunderías, de robos contra el Estado Dominicano. Uno se pregunta si el expresidente Medina desconocía que su hermano tenía tanto poder en su gobierno, tanto poder que según las investigaciones del Ministerio Público colocaba gerentes jurídicos, colocaba gerentes administrativos, colocaba asistentes de funcionarios, o sea, él era el que hacía el gabinete en las instituciones. El encargado de compras, él organizaba las licitaciones, la ganaba a su compañía, no entregaba los productos. Y esto ha generado todo una molestia del pueblo dominicano diciendo, pues acá, pero esta rueda de prensa que del PLD el domingo diciendo que le están haciendo una persecución política, que tan, 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 convocando a sus militantes a que vayan a la calle, uno dice, pero ven acá, van a continuar jugando con nuestra inteligencia. Señores, tan solo en el sector salud se habla de más de 43 mil millones de pesos que no llegaron donde tenían que llegar. Y donde el hermano del expresidente, hoy preso, Alexis Medina, era el principal suplidor. Pero no solo era el principal suplidor en el sector salud, era el principal suplidor en obras públicas con el asfalto caliente. Señores, ese muchacho, y repito, no sé hasta qué grado su hermano alegará que no conocía eso, porque si no lo conocía, estamos ante el caso de mal manejo del Estado dominicano más grande de todos los tiempos, cosa que yo no creo que sea así. Yo soy de lo que creo que Danilo sabía todo eso y más. Y más. El Ministerio Público lo menciona cerca de 90 veces en este expediente, pero yo solo quiero citar, como te decía ayer, las reuniones que se daban en Malecon Center los sábados para almorzar, donde ahí se dilucidaba todo el funcionario que cooperaba, el que no cooperaba, quién le estaba haciendo la vida imposible, quién era un sucubo de ellos, y a partir de ahí era que accionaba el hermano, el faraón Danilo. Estamos, señores, ante la vulneración más grande de los derechos de los dominicanos de vivir en mejores condiciones, producto de que un grupo de bandidos cogieron el Estado Dominicano, lo administraron como le dio su gana, y hoy estamos sufriendo las consecuencias. De lo que estamos hablando, amigos míos, es que el dinero que debió llegar en salud, en obras en el sector salud, llegó a los bolsillos de la familia Medina Sánchez, que lo que debió llevar en asfalto llegó a los bolsillos de la familia Medina, que lo que debió llegar en cualquier obra, porque señores, que estaban en todo, eran suplidores de todo, mandaban en todo, el Estado le pertenecía a una monarquía, por eso, la campaña que hay en la actualidad, con el fin de desacreditar la lucha del Ministerio Público, diciendo que es una lucha política, hay que tener cuidado y hay que defenderla. Esa tesis que está utilizando el PLD y que hay sectores interesados porque no quieren que se llegue a la verdad, Manuel, es que el caso Antipulpo le ha tocado a todos los que estaban en el Estado Dominicano de una u otra forma, le ha dado un pelliquito, entonces, tanto en el sector público como en el sector privado, habrán personas que tendrán que dar explicaciones, ver un grande en liga como Sammy Sosa, con todos los méritos del mundo, que no tiene que estar metido en esa vaina, verlo, a nosotros que nos gusta el béisbol y que disfrutamos esa etapa, eso nos duele. verlo despilar por la Procuraduría General de la República, entendiendo que el caso de Sammy, la próxima vez quizá que lo veamos, lo vamos a ver preso. Eso es una de las muestras de cómo el nepotismo, el permitir que familiares tomen el control de los Estados, jueguen su partida, es un cáncer que causa este tipo de cosas. Vamos a ir a la pausa, al regreso, Manuel Rojas dará su opinión y hablaremos de otros temas y se integrará el cuarto bate. Fabricio Gómez Mazara, no se mueran. Volvemos después de la pausa. Tu voz al mediodía. Somos tú.